Bueno, hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Solo quiero deciros antes de empezar, ¡Feliz año! Y me alegro de que estéis un año más aquí conmigo, el segundo año. No exactamente empezó hace tiempo, pero eso es. Bien, hoy os voy a enseñar cómo usar una radial. Y bueno, los múltiples discos que tiene, posibilidades, y cuál uso yo... Bueno, y todo eso. Bien, pero antes de comenzar, os quiero decir que, como podéis ver, he estado faltando dos vídeos. Que no ha habido tantos vídeos durante esa Navidad. Y bueno, como voy a hablaros ahora de este tema, para los que no queréis oírlo o simplemente queréis pasarlo o porque no seguís tanto el canal o no os interesa mucho, pues igual. Os voy a poner por la pantalla ahora el minuto y el segundo en el que empieza ya el tutorial en sí. Bien, lo primero que os quiero decir es que, bueno, como os habéis dado cuenta algunos, estas Navidades no ha habido tantos vídeos. Por ejemplo, el vídeo que he subido, el del cuchillo, pues era una grabación que tenía desde hace un mes. Y bueno, es simplemente porque no he podido ir, no he podido grabar y ahora mismo no tengo ningún otro vídeo y este es el único que puedo hacer. De los muchos tutoriales que tengo ahí apuntaditos, tengo una lista bien gorda. Pues es el único que he podido hacer este. Y bueno, no pasa nada. Bien, esto no va a ser eterno. No voy a ir a donde grabo, al menos durante dos semanas más. Este, vamos, digo, este fin de semana y el siguiente y ya el próximo del siguiente, ese sí voy. Creo. Y ese sí poder traeros un vídeo. Bien, también quería haceros una propuesta. Para los que seguís el canal y os gusta, quiero haceros una propuesta. Estas semanas, que no va a haber vídeo y las que probablemente haya durante mucho tiempo, porque no siempre voy a poder traer un vídeo, me gustaría haceros una propuesta de algún otro contenido, que me hagáis propuestas de, yo que sé, si queréis un preguntas y respuestas o algo así, por ejemplo. Si queréis conocerme o algún, bueno, no sé, podéis darme propuestas. Yo os propongo tipo, a lo mejor, un directo para que me preguntéis cosas y hablemos entre todos o algo así. O si queréis, bueno, cosas así, vosotros proponer. Bien, y ahora empezamos ya con el tutorial y los usos que puede tener una sierra. Uff, otra vez. La segunda toma y lo mismo. Una radial. Los usos que puede tener una radial. Bien, la radial es una herramienta eléctrica que, bueno, conoceréis, os la pongo por pantallita, la que yo uso. Bien, como podéis ver en esta imagen, yo uso la radial con un disco de desbaste, que sirve para bastantes materiales. Bien, este disco que yo uso, creo que se llama disco Milhojas, bueno, no, eso es otra cosa. Bien, es un disco que sirve, pues, como para lijar, aunque también, si aprietas más en profundidad, puede llegar a tallar, como yo hago. Empecemos con el siguiente punto, que serían los discos o hojas que puede llevar una radial. Bien, existen varios tipos de discos que pueden ser, hay más como los que yo uso, que se usan para piedra. Los hay de corte, los hay de lija, bueno, os dejo una imagen en pantalla. Los hay de lija, como un papel de lija. Los hay como el que yo uso, que es de desbaste. Los hay luego ya de corte, hay varios tipos de discos de corte, pero yo no suelo usar de corte y mis tutoriales no suelen estar orientados a radial de corte. Bien, la radial se suele usar sobre todo para cortar, pero tiene más usos como son el de tallar. Bien, como podéis ver, os pongo una imagen por aquí de la bokeh que hice hace poco. La hice, yo tallé esto con radial. Bien, para tallar con una radial es bastante sencillo. Es muy parecido a tallar con escofina, solo que debemos cogerla de otra manera. Bien, el único vídeo que tengo, como no tengo ningún vídeo a mano para haceros, es el siguiente que hice en el especial de suscriptores, en el que tallo con la radial y se ve como hago un filo. Como podéis ver en este vídeo, es más o menos lo mismo que se hace cuando estás tallando con una radial, digo, con una escofina. Simplemente vas haciendo el filo con cuidado, hay que ir mirando, y bueno, hay que ir con mucho cuidado al hacer todo lo que es el filo. Bien, y para hacer este tipo de detalles, como un filo, podéis usar un disco Milhojas. Bueno, no sé si se llaman así, un disco de desbaste. Bien, también otros usos que puede tener la radial son los que se refieren al corte. Bien, la radial, el disco de corte más característico que tiene es el de diamante, que como podéis ver en pantalla, este es el que yo usé en uno de mis vídeos del arco de metal y corté las palas con este disco de diamante, porque tuve problemas con otras herramientas. Bien, también tenemos otras hojas como son las de corte para metal, las hay de mayor grosor, más finas, más gruesas, etcétera, etcétera. Cuando vais a usar una radial hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando vais a cortar. No es una herramienta fácil de usar en el corte, yo la he probado y no me ha gustado nada. Es una herramienta que no me gusta por el peligro que conlleva usarla. Es una herramienta que hay que tener mucha firmeza en las manos y fuerza para aguantar toda la fuerza que tiene la propia herramienta. Y bueno, es bastante fácil de usar, sin embargo, cuando estás tallando, simplemente tienes que cogerla y vas pasando una de las caras por la zona a tallar. Bien, para tallar es muy fácil, la verdad. Es como hacer un filo, pero más exagerado, como sería una bokeh, que hay que hacer una parábola para el filo. Las parecéis que son más planas. Bien, para usar una radial yo casi siempre la suelo usar para hacer el filo, no la suelo usar para tallar grandes cuerpos. Por ejemplo, podéis usar una radial para hacer una ballesta, por ejemplo, una ballesta como la de PVC que tengo aquí. Podéis usar una radial para tallarla, aunque no suele ser, no sé, bueno, sí, se suele usar y tardaréis mucho menos. Bien, yo la suelo usar sobre todo para hacer los filos de los cuchillos, como podéis ver en pantalla algunos de los cuchillos, bueno, es que el tigre, el lacosté, el cuchillo táctico también, la navaja, muchos. Y bueno, es bastante sencillo de usar, no es difícil de usar, lo que es, es peligroso, es una herramienta peligrosa y yo os recomiendo que tengáis mucho cuidado al usarla. Y para cuando estáis cortando, sobre todo con una radial, alguna pieza de metal, yo os recomiendo que, bueno, no, os recomiendo, os aconsejo encarecidamente que os protejáis porque saltan un montón de chispas. Yo también he visto algún tutorial de otros canales y, joder, la del chispas que suelta eso. Por eso no me gusta a mí trabajar con metal porque básicamente no tengo protección ninguna y prefiero tener esto entero. Bueno, y yo creo que no me he dejado nada que me quede por decir, pero, bueno, si me dejo algo, me lo dejáis en los comentarios y yo vuelvo a hacer otro episodio de una segunda parte de este vídeo y sin ningún problema. En total, no me iré en dos semanas, pues es lo que hay. Y, bien, también, yo os recomiendo que no tengáis 46 tipos de hojas o discos para la radial porque en mi canal, al menos, yo solo uso dos. Bueno, teóricamente, técnicamente solo uso una porque como solo la uso para tallar, solo uso la de desbaste, pero tengo la de corte por si acaso. Así que, con que tengáis, yo os recomiendo una hoja de desbaste como la que yo tengo, se lo vuelvo a poner aquí en pantalla, y luego una hoja de corte de diamante. ¿Por qué? Porque el delante lo corta todo. Madera, pues a ver, eso lo cortas con la sierra de calar y todo eso, pero si queréis cortar metal o piedra, pues mira, os cogéis una de diamante y ya está. Bueno, por culo, ¿no? Es más fácil. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Dale a like y suscribiros si queréis, y para los no suscritos, pues me alegro mucho de que estéis aquí y os deseo a todos, suscritos y no suscritos, un feliz año.